Hola, muy buenas noches, ya estamos en este submarino del miércoles día 11 Ya del mes de agosto, la cuenta atrás del cronómetro, ya quedan días, poquísimos, pocas horas incluso En minutos mucho más porque son muy pequeñitos Don Nacho Limón, muy buenas noches Buenas noches, Hugo Ya tenemos a tiro de piedra el primer partido de Ligo, Nacho Sí, ya está a tiro de piedra como tú bien comentas Ya incluso vamos a poder ofrecerle a los telespectadores y imágenes del inicio del entrenamiento De esta mañana en la ciudad deportiva del Rosal Y con muchas ganas de ver de qué manera va a competir el conjunto de Cervera Ya con tres puntos en el litigio Porque ahí es verdaderamente donde se tiene que ver la mejor versión de los amarillos Efectivamente, ahí es donde se juega absolutamente todo Y empezar bien también creo que se resulta importante Porque luego ir remando de contracorriente te hace que vengan las prisas Vengan las malas interpretaciones, que vengan diferentes cosas Con lo cual Álvaro Cervera eso lo conoce muy bien Desde que llegó ha estado superando adversidades Como aquel entrar en playoff como cuarto clasificado cuando llegó Y después hacer un playoff inmaculado que le permitió al Cádiz Subir a la primera división del fútbol español Primero a la segunda división, estar cuatro temporadas Y luego también esas cuatro temporadas Estando siempre en posiciones altas durante toda ella Y bueno, teniendo la tranquilidad de que en muchos momentos de la historia Se ha estado luchando por no descender de segunda a segunda vez Y bueno, en segunda vez se tuvieron muchísimos años también Con lo cual creo que todo eso lo tiene ya controlado Pero como el fútbol es fútbol Y hoy le podés ganar 3 a 0 a un equipo Y a la semana siguiente con el mismo equipo y con el mismo estadio y todo Puedes perder 3 a 0 Y como lo importante de las cosas no es conseguirla sino mantenerla Pues ese es el reto que tiene el Cádiz esta temporada De asentarse por segunda temporada consecutiva En la máxima categoría del fútbol español Y es que como tú bien comentas Hugo Desde que llegar a Cervera al banquillo del Cádiz Todas las temporadas creo que los aficionados han disfrutado Todas Porque estar cuatro temporadas siempre picando puestos de playoff O casi conseguir el objetivo de ascender a primera Está al alcance de muy pocos equipos Aunque a decir verdad se ha disfrutado de los resultados Pero muchos o algunos muchos después se fueron convenciendo Al principio eran más pero después han empezado a cambiarse de bando Como nuestro buen amigo Figue que se ha entrado en la iglesia cerveriana ya de hecho Aunque él me dice que te había cruzado los dedos cuando estaba Sí, todavía no la tiene toda consigo Pero bueno De momento afortunadamente para el Cádiz y para Álvaro Cervera Hay muchos que están detrás de la mata esperando que haya un tropiezo En la cueva ¿no? como dicen Sí, sí, en la cueva Pero bueno También son respetables ¿no? Porque los resultados yo creo que son importantísimos Pero también hay otros que priman el espectáculo Porque se entendía el fútbol como un espectáculo Se entiende porque también tiene un gran graderío Porque van aficionados, abonados En otros clubes que no son sociedad anónima van los socios Y esto es una forma, un espectáculo llamado así Aunque luego en el terreno de juego se vea otra cosa Pero priman los resultados por encima de todos y con el paso del tiempo Es complicado ver a equipos que verdaderamente agraden dando el espectáculo Que antaño se daba sobre el terreno de juego Creo que antes, el fútbol de antes sí era más espectacular A mí me gustaba más Sí, tenía otras connotaciones Ahora se prima mucho más la fuerza, la velocidad Que lo que es la técnica, lo que es el talento, el golpeo del balón Pero bueno, todo evoluciona Y por eso cuando me dicen ¿quién es mejor? Pelec, Maradona, Messi Cada uno en su tiempo ha sido el máximo exponente Entonces eso ya después está Comparar al Brasil del 70 Que para mí fue el espectáculo más grande que he visto yo Con Lobo Zagalo de entrenador Con Jairzinho, Tostao Gerson, Pelé y Rivelinho Eran esos cinco magníficos que estaban en la delantera Con Clodoaldo de pivote Claro, yo vi eso Yo tenía en el año 70, 14 años Y me encandiló Me encandiló ese fútbol, ese talento Pero luego también eso fue evolucionando Ahora se corre muchísimo más En la Argentina que antes había la pausa del número 10 Que era el jugador talentoso Ponerse la cala de miseta número 10 Era la del fútbol La esencia del fútbol Y luego lo veo ahora Anoche estuve viendo Rosario Central con el Bragantino Que terminó como a las 3 de la mañana Y ves que corren Chocan allá en la otra área Vuelven corriendo para recuperar Otra vez corren para arriba O sea, corren como pollo sin cabeza Entonces terminó el partido 3-4 para el Bragantino Y la verdad que me cansé yo más que estaba en el sofá Que ellos que estaban ahí corriendo Yo creo que a día de hoy los jugadores están más encorsetados Y tienen menos capacidad de decisión sobre el terreno de juego Quizás los técnicos sí que le permiten a sus jugadores Que tengan algo más de imaginación y de libertad De tres cuartos de campo hacia adelante Pero solo contados con los dedos de las manos Ayer teníamos la presentación De las dos últimas adquisiciones del Cádiz Club de Fútbol Como son Álvaro Jiménez Y también el madridista Víctor Chus Jugador nacido en Valencia Y aquí ya lo vemos en esa presentación que es obligada No pudieron en esta ocasión Por motivos de obras que se están realizando Dentro del estadio Realizar esa rueda de prensa Que ayer ofrecíamos desde el hotel occidental En la capital gaditana Y ya posteriormente el Cádiz Club de Fútbol Con sus servicios de televisión Grababa estas imágenes que nos ofrecían Para ver ya ambos fichajes Pisando el césped del Carranza Pero de la línea para este lado Todavía no nos dejan pisar el campo Como no sean los partidos oficiales Ya sabemos de las exigencias que tiene La Liga de Fútbol Profesional Con todos los clubes Para que el estado del terreno de juego Esté en óptimas condiciones Ahí en primera y tanto también en segunda división La verdad es que se mima mucho Y es una de las prioridades de los clubes Tienen que hacer ahí una gran labor los jardineros Para mantener esas exigencias que pone la LFP Claro, porque hablando de Antes sacaste a colación Que antes el fútbol tenía otra cosa Los campos también Claro, el Carranza no era un campo especialmente demasiado bueno Se ponía muy bien Recuerdo yo para que se disputara el trofeo Carranza No te lo dejaban que pisara el Carranza Hasta que no se celebrara el trofeo De ahí que nos teníamos que ir a la playa a entrenar O a la instalación deportiva del Rosal Y claro, ahora el campo de fútbol Es una auténtica mesa de billar Entonces, antes entrenábamos todos los días Todos los días encima del campo Si llovía lo hacíamos para cuidar un poquito el césped En los fondos Tanto en fondo norte Que tenía una portería Como en fondo sur Que había una pista de tenis de adoquine Que era la que había detrás Y ahí por lo menos No se formaban charcos Estaba todo rodeado de albero Y ahora está todo rodeado de césped sintético Que es similar Y la verdad que es espectacular Ver al estadio como está ahora Y luego incluso los balones eran diferentes Porque cada uno ponía su balón El Madrid ponía un determinado balón El fútbol de Barcelona otro Los del norte también eran parecidos Más parecidos a los Mikasa Y luego los otros Aquí podíamos tener el Adidas Tango El Etrusco Era bueno ese también Sí, sí El Etrusco ya vino después de Italia Y de México Pero bueno La verdad que nosotros nos quedamos Con ver ahora Porque realmente Ir al estadio ahora Es disfrutar de un hotel de cinco estrellas Podemos decir Cuando antes el Carranza Tenía el antiguo Carranza Ahora el nuevo Mirandilla Tenía un graderío de cemento Nada más No tenía casi ni butaca Ni nada Hasta que después se fueron haciendo Se hizo el techo de la tribuna Se hizo un fondo norte más grande Después eso pasó a mejor vida El terreno de juego Que solo se pisa dos veces Al mes más o menos Estimando como viene el calendario Es que ni siquiera el equipo Elige un día Dentro de la planificación de la semana Para entrenar allí Que antes sí solía ser más habitual Y tú sabes que Es importante para los profesionales Tener ciertas referencias también del campo Que las tienen pues solo el día de competición Antes como todo se entrena Eso también era entrenable Sí, y sobre todo ahora Porque antes teníamos nosotros La ventaja De saber un poco Cómo venía el viento de Levante Que hablamos siempre del Levante Que es el más perjudicial Para el futbolista Para los controles Para los pases Pero salía desde aquel córner Que vemos allá al fondo En diagonal Hasta aquí Hasta el fondo Que hace intersección con tribuna O sea del fondo Fondo norte con tribuna Claro, exactamente El fondo sur con preferencia Va cruzando en diagonal Todo Eso era el viento de Levante Lo teníamos controlado Ahora al tener más alta Las gradas Hace como remolinos Entonces Incluso es más difícil ahora Los controles Y demás Porque antes Te levanta cuando salta Incluso te crea un malestar De la cabeza Te molesta No te da ganas Porque no rompes a sudar Entonces Parece que viene En esta previa Frente al Levante Nunca mejor dicho Y a los jugadores Allí también El Rosal Imagínate Porque allí el Levante Pega Y pega bien Sí, bueno Igual Mientras que no pegue El sábado En el estadio Digo el equipo también Parece que va a ser Suavecito Pero bueno Esperemos que No salte el viento fuerte Porque realmente Desluce mucho El espectáculo Espectáculo O sea que Yo me ciño Que el resultado Es importante Pero también lo que se hace Porque el Cádiz Cuando a la hora de elaborar También sabe Lo que pasa Que Álvaro prefiere No desgastarse Tanto en la elaboración Y un poquito más En el robo Y la velocidad De contragolpe La noticia Desagradable Que dábamos ayer De Yonan del Garrido Se confirmaba Un jugador Espectacular Una persona Sensacional Un hombre Que desde que llegó Al Cádiz Se ha comportado De una manera Excelente Tuvo ese paso Por el Racing de Ferrol Cuando hubo Algunos problemitas En el Cádiz Cuando llegó Álvaro Cerveros Justamente Garrido estaba En el equipo Gallego Creo que se conocieron Allá Porque Estuvo Y no pudo jugar Por la cláusula Del miedo Y ahí lo vemos hoy Cuando ya Se ha dado Por definitivo Que no tendrá Ficha profesional Hasta que abra El mercado De invierno Debido a la operación Debido a la operación Que tiene que realizarse Para recuperarse De esos problemas Que tiene en el tendón Rotuliano Es justo Reconocer Todo lo que ha dado Yonan del Garrido Por el Cádiz Y que ha ayudado A que el conjunto De Cerveros Alcance la máxima Categoría del fútbol Español Uno de los integrantes De la plantilla Más querido Por los aficionados Uno de Inoy Le dicen Los aficionados Del Cádiz Uno de los Nuestros La verdad Es que Están sufriendo Y estamos sufriendo Por él Porque Merecería Tener Otro Otro tipo De estado Para poder disfrutar De este gran éxito Que Que ha logrado El equipo Y disfrutar También de la oportunidad De ganarse Un puesto En En el conjunto De Cerveros Estamos viendo A compañero Es compañero Porque Cervando Sánchez Fue compañero Justamente con él Enrique Y Jorge Cordero Con la dirección deportiva El propio presidente Estaba esta mañana En instalaciones deportivas De Bueno La Bahía de Cádiz Y nosotros Seguimos ahí Diciéndole Rosal Porque Nos resulta Más cercano Y la verdad Que Se hace querer Como bien decía Nacho Por todos Y Porque mantuvo Siempre una discreción Y un amor propio Y sobre todo Que En los partidos Cuando le tocaba jugar Era un jugador Netamente defensivo Recuperador Pero incluso Una vez que ya Entró con fuerza Como Parte integrante De esa plantilla Como Y diríamos Y creo que lo dijimos Muchas veces Aquí en el submarino En segunda división Para Cervera Para Cervera Estaba Garrido Y después elegía Los otros 10 Que jugaran Por delante Y por detrás Y por los costados De Garrido Sí Porque la lucha Nunca la negoció Incluso desde la llegada De Cervera Por sus características Era un futbolista Que se dejaba Todo en el campo Y por eso También conectaba De esa manera Con el aficionado Que al final Lo que quiere Es que sus jugadores Se lo dejen todo En el terreno de juego Y esta mañana Por fin Podíamos Volver Al entrenamiento Después de esa semana Que tuvieron Fuera De De Cádiz Cuando estuvieron Allá en Marbella Los miércoles Siempre nos permitían Esos 15 minutitos De cortesía Para grabar Imágenes Y entendemos Perfectamente La situación Del club Nos hacemos cargo Y decimos siempre Que la hipareja No es rigurosa Y vemos A nuestro buen amigo Jeremías Conan Ledesma Recuperado Ya recuperado Porque bueno Estuvo en el Lo vimos en Carranza En el trofeo No en Carranza Y también En el estadio El nuevo Mirandilla Lo vimos ahí Vestido de paisano Porque regresaba De las Olimpiadas Donde jugó Donde participó Con Argentina En la Sub-23 Aunque él tiene 28 años Era el cupo Que podía Permitirse Cada una De las elecciones Y ya Se está Trabajando Con total normalidad Tuvo en la portería Frente al Barley El equipo Británico Donde el Cádiz Ganó por 0 a 2 Y tuvo una destacada Actuación Un futbolista Que le tocó El año pasado Ir adaptándose Al cambio De jugar en Argentina Hacerlo aquí en Europa Y en la Liga Española Defendiendo la camiseta Del Cádiz Fue de menos a más Y esa llamada Del combinado argentino Creo que También le ha dado Mucha confianza Como estamos viendo En ese primer partido Frente al conjunto Británico Decir ya que Los chicos Que estaban en el juvenil Y pertenecen al Cádiz B Que estuvieron haciendo La pretemporada Han vuelto a entrenar Con Alberto Sifuentes Juan Flere Que también pertenece Al Cádiz B Sigue estando Junto con David Gil Y Conan Ledesma Con lo cual Son los tres porteros Que están trabajando Como es habitual Porque incluso El nuevo reglamento De la Liga de Fútbol Profesional Permite O no sé si exigen Que se viaje O que se Tienen en la lista Los tres porteros Sí Una bala más Un seguro más Que tiene ahí La plantilla En caso de que Hay alguna indisposición Por parte del jugador O el portero Que vaya a ser titular Y que también Se dé la circunstancia De que el otro No pueda hacerlo Y ahí tenemos Al míster Con esas Con esas gafas amarillas Tan carismático siempre Y que sigue manteniendo Esa forma física Que hemos Que nos sorprendió muchísimo Cuando lo vimos En el primer entrenamiento Cuando tuvimos El primer contacto con él No sabemos Si habrá bajado El handicap en gol Habrá que preguntarle Lo mismo Ha estado jugando Bastante En las batacciones Sí Seguramente Él Tiene Tenía un poquito Más de tiempo libre Pero incluso El gol Lo que le viene A Álvaro Es que lo relaja De tanta tensión Acumulada Es porque Los entrenadores Tienen No solamente La hora de trabajo Las horas de trabajo Con el resto De los compañeros O con los jugadores Sino luego También pensar En cómo va evolucionando De diferentes jugadores A quien tocamos Y bueno Y poco a poco Esta mañana Se comenzó el entrenamiento Un poquito más tarde El entrenamiento Propiamente dicho Porque A las nueve y media De la mañana Estaba previsto Que empezaran Pero claro Empezaron a esa hora Pero en el gimnasio Posteriormente Sobre las diez Diez y cuarto De la mañana Vemos ya también A Álvaro Jiménez Jiménez con Jota Que está Fue presentado ayer Junto con Víctor Y ahí lo vemos Charlando con Parece que Haroyan Bato Haroyan Está Ya un poquito Entendiendo El idioma Poco a poco Porque está participando En una conversación Con Salvi Que ya es El de Sanlúcar De Barrameda Los introduciendo En el dialéctico gaditano Nos está juntando Con los de aquí No es bueno Que también Se integre De esa manera Porque al final Aunque el fútbol Se suele decir Que en el treno De juego Hay un idioma Universal Pero es bueno Que tenga Esa intención De conocer El idioma Para defenderse Con sus compañeros Y rendir Al mejor nivel También Hablando de Haroyan Creo Por ahí Escuché un comentario Que Garrido Le va a ceder Su número 5 A Haroyan O sea que El armenio Seguramente Sale Con el dorsal Número 5 En la liga Ya los dorsales Están repartidos Habrá algunos Todavía Que están esperando Porque todavía No ha terminado Lo que es El plazo Queda hasta El martes 30 30 de agosto Tiene 30 de agosto Y ahí vemos Al Chocolozano Que está con el grupo También En un principio Estuvieron 31 31 Varios 31 Por eso Me sonaba Agosto 31 31 días Es cuando Julio y agosto Tienen 31 Los dos Cuando ponés Las manos así Tienes que pasar Los dos Contar los meses Tienes que poner Las muñecas juntas Los meses O los meses Los meses Los meses Hay uno solo Y no creo Que vuelva Hay tres Que tiene ahí Tres retoños Y Ahí vemos Justamente Álvaro Negredo Otro de los referentes Como Con Garrido Como José Mari Como Ale Fernández Jugadores Que han venido Y creo que Se han Adaptado Perfectamente A la idiosincrasia De este equipo De este equipo Y sobre todo La idiosincrasia También Es Natural Del Cádiz Podemos decir Que es un equipo Que siempre Ha sido luchador Y ahí Vemos como James Johnson Le da una colleja A Fali Porque Estaban Hablando De Que iban a invitar A algo A una comida Los dos nuevos Fichajes Arzamendia Y Tomás Alarcón Y dijo Fali Que cumple año mañana Entonces todo el mundo Empezó a decir Que invitara Y dice Fali Y Fali decía No, no, no Cuando se cumple año Tú recibes regalos Se quería caquear Invita a los compañeros Justamente A Nano Mesa Que se retiraba Con Arzamendia Arzamendia Que se lesionó En el partido Frente al Atlético De Madrid Y bueno Ya decimos Como Esa colleja Que le había dado Y vemos que también Miren ese buen ambiente Ahora se retiraba También José Mari Son los que no han estado Hicieron gimnasio antes Y seguían el proceso De recuperación No sabemos Si estarán listos Para el partido De inaugurar Frente a la Unión Deportiva Levante Porque hoy Es miércoles Pero que Como calendario Sería jueves Si se jugara el domingo Esto sería un jueves ya Entonces Quedarían solamente Dos entrenamientos Y en eso Álvaro Cervera Suele ser muy estricto Si no es Necesario Ahí vemos como El Choco Lozano Está junto con Tomi Alarcón Está Fali en el rondito Ahí le han metido Un caño Al propio Carlos Acapó O sea que Juan Cala Juan Cala está con el grupo Con el vendaje Y bueno Lo vimos Bastante bien Lo vimos contento Lo vimos Dicharachero De verdad Tiene un carácter muy bueno Tiene una relación Muy especial Con Con Álvaro Negredo De compañerismo O sea Estamos Estamos viendo Esto que Que sigue manteniéndose Cuando después De la derrota Ante la Unión Deportiva Las Palmas De la derrota Ante el Español Y ante el Almería Podía haber Alguna cara larga Y esto Pero el equipo Se recuperó Perfectamente Es la principal Clave del éxito Ya lo comentamos En el de ayer Con las últimas Incorporaciones Tendrán que Sumar Y tendrán que respetar Si no tienen protagonismo Por el bien Del colectivo La verdad es que Siendo ya Miércoles Jueves en este caso Mirando La preparación Del partido Porque el encuentro Es el sábado Preocupa quizá El no ver a José Mari Junto al resto De sus compañeros En el parte médico Que hace oficial El club Habla de la Situación de Yonander Garrido Pero no hace referencia Ni al tema De Darza Mendiá Ni tampoco De José Mari Sobre esa evolución De los problemas Que le han llevado A día de hoy A estar todavía Al margen del grupo El que tampoco ha entrenado Ha sido Marcos Mauro Y como decíamos antes Álvaro Jiménez Conge Al que vemos ahora Con la coletita Ya hay varios de coletas Porque está Se la pone El Pacha Espino Conan Ahí vemos a Iván Alejo Otro O sea que Está proliferando El tema de las coletitas En el equipo amarillo Van marcando tendencia Sí El primero Bueno Conan ya la ya traía Álvaro Que vemos a Iván Fue el segundo Y después ya Empezó el Pacha Y ahora Alvarito Jiménez Podemos decir Alvarito Para diferenciarlo De Álvaro Jiménez El jugador que estuvo Cedido en el Mallorca Importante también Que tanto Álvaro Jiménez Como Chus Ya hayan hecho El periodo preparatorio Con sus equipos Se hayan incorporado Esta semana Pero Ya el técnico Si lo cree conveniente Los tiene a disposición Para jugar Porque han realizado El periodo preparatorio Con su equipo de procedencia Víctor con el Real Madrid Y Álvaro Jiménez Con el Albacete Sí Aunque Álvaro Jiménez Estuvo trabajando solo También Porque tenía Bueno Estaba en la parrilla De salida Y lo que sí decir Que nosotros Hemos entrado en la página Ya de la Liga de Fútbol Profesional Donde están todas las inscripciones Y hemos visto Que hay Tres inscriptos O sea que la Liga ha permitido Las inscripciones De los jugadores del Cádiz Concretamente La primera fue La de Jaroyan Y la de Tomás Alarcón El día 29 de julio Ya más adelante Estábamos en el 4 de agosto Estaba la incorporación De volver al Cádiz De Sergio González Desde el Tenerife Después ya se marchó nuevamente Todavía no está Esa ficha O estará en la segunda división Estamos hablando De la Liga Santander Y la última ha sido La del mismo día 4 La de Jeremian Conaledema Con lo cual todavía no están Ni Arsamendia Ni los chicos que han venido Álvaro Jiménez Y Sergio Y Víctor Y me queda uno De los Osmagic 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 tampoco Está inscripto todavía Pero claro Eso es cuestión De mandar simplemente Una notificación Ya los clubes Tienen una relación Como una intranet En la que trabajan Todos por dentro Y lo que sí Hemos visto Que está Inscripto Rodrigo Depol El jugador Del Atlético de Madrid Que ya Debutó En el Carranza En el trofeo Frente Al Cadiz Club de Fútbol Pero hoy Leí una noticia Que decía Que el Atlético de Madrid No tendría Inconvenientes De inscribir A Rodrigo Depol No sé por qué motivo Aunque en la página Oficial de la Liga De Fútbol Profesional Está inscripto Desde hace Un tiempo ya Con respecto a lo que Con respecto a lo que te comentaba Ayer Y lo que estás informando Ahora La situación De los jugadores De la Unión Deportiva Levante Ha comparecido El director deportivo Quico Catalán Llamando un poco A la calma Y que la gente Tuviera la seguridad De que los jugadores Del Levante Que han firmado Este año Y otros como Morales Que ha renovado Van a estar El próximo sábado Frente al Cádiz Quico Es el presidente Perdón El presidente De la Unión Deportiva Que bueno La verdad Que los clubes Estarán todos Tendrán su veto Y me pasa Que como es todo En estos temas Federativos Y lo decimos ya Por experiencia Siempre hasta la última hora Queríamos presentar Toda la licencia Junta Queríamos hacer esto Claro Y no nos damos cuenta Que a última hora La carga No solamente la tuya Sino la de los demás Eso sucede también En nuestras acreditaciones Con la Liga de Fútbol Profesional Que a última hora Queremos hacer todo Y claro Y eso ya se queda En una carga muy grande Aunque Ya te digo Como está ahora Registrado La inscripción De los futbolistas Lo hace el propio club Y eso ya queda registrado Después ya Verifican Si está todo en orden Y si hubiera Y si hiciera falta De cualquier otra documentación Se le aportaría Para que Eso quedara En perfecto estado Bueno pues Veremos a ver También Los últimos movimientos Que se pueden producir En estas últimas semanas Del mercado invernal Porque Del mercado invernal Digo Del mercado de verano Porque ya solo Tendrían la opción Después en la siguiente Ventana Del mercado invernal A ver si hay sorpresas Que puedan hacer crecer El nivel competitivo De la Liga Española Si sobre todo El Cádiz Tiene lo que tiene La operación salida Nacho Nos quedamos sin tiempo Vale Esto es buena señal o no? Si porque Se nos ha pasado volando Y hubiéramos seguido hablando De otras cosas Que teníamos preparadas Así que Genial Bueno Mañana Mañana más No pero mañana Dejamos la incógnita Bueno Que tengan una muy buena noche Mañana Más un barino amarillo A partir de las 10 22 horas Hasta luego Que la pasen muy Pero que muy bien